Ya estamos iniciando la travesía al Champaqui, vamos a ver cómo nos va, está saliendo el sol hasta luego marienes la idea es subir por esa cresta que se ve iluminada por el sol bueno acá empezamos a subir por la heladera ahi esta parte del equipo ahi arriba se ve cerca la cumbre ahi cerca de los 2000 metros cada paso tiene que ser seguro y utilizamos los cuatro extremidades dice que esta ahi atrás ahi lo tenemos cerca ya todo esto así listo eso debería pepper es muy bien bueno pensando para que me aleje dale nomás estamos llegando a la cumbre de Champa ahí atrás un lujo llegamos, hicimos cumbre lleno de gente ahí está, ahí está, mirá abrimos una nueva ruta acá con fichar nueva escalada acá está el voto de General San Martín acá junto al voto del General San Martín gran libertador de América finalizo este video suspiro al Champaquí una nueva ruta nunca antes hecha no lo haces muy bien no lo haces